¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Zelda Tears of the Kingdom ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a ver cómo conseguir las armas más chetas del juego Al inicio de nuestra partida Como estáis viendo he empezado de nuevo ya que el anterior era un caos todo lo que tenía abierto Y quiero enseñaros y demostraros que realmente podemos conseguir las mejores armas, armaduras y demás Al inicio de nuestra partida justo cuando llegamos al punto inicial No tengo como veis absolutamente nada en el inventario Acabo de aterrizar de la zona de arriba, de las alturas Y nos vamos a poner manos a la obra chicos Lo primero que vamos a necesitar para poder llegar al castillo Porque todas esas armas y armaduras las vamos a conseguir dentro del castillo Es crear un elixir que nos dé más estamina Así que lo primero que vamos a hacer es farmear un poquito para poder llegar al castillo sin ningún problema Para poder conseguir las mejores armas del juego ahora mismo Vamos a tener que llegar hasta la zona del castillo Y para poder llegar a la zona del castillo vamos a necesitar muchísima más estamina De la que tenemos al principio No os preocupéis porque vamos a crear un elixir el cual nos va a dar muchísima más estamina Para ello nos vamos a venir a la parte de fuera del fuerte Vamos a atacar al césped o a la hierba alta Y vamos a esperar a que nos salga el grillo Normalmente suelen haber un montón Ley de Murphy, ahora que lo estoy buscando ahora no sale ninguno Ahí está, mira, ahí lo tendríamos el primero Grillo vigoroso Vamos a necesitar un total de 3 para cada poción Así que me voy a farmear 9 por si acaso para poder crear 3 pociones Y con esto ya tendríamos la primera parte que serían los grillos Lo siguiente que vamos a necesitar para nuestro elixir serían los cuernos de bokoblin Para ello nos vamos a venir a un campamento de bokoblins Lo tenemos justo al lado del primer fuerte Así que no os preocupéis, vamos a golpear a todos estos Y me voy a quedar por aquí matándolos Y una vez ya tengamos todo el loot en el suelo Vemos como es el cuerno para todos aquellos que sois más nuevos Y nos vamos directamente a crear los elixires y para dentro del castillo Tengo ya los 9 grillos Tenemos ahora los colmillos bokoblin El cuerno de bokoblin que es lo que veníamos a buscar Y cada elixir va a gastar un cuerno, ¿de acuerdo? Así que según la cantidad de elixires que queráis Pues vais a poder crear más o menos Yo voy a pillar 3 Mi idea era crearme 3 pociones Aunque con una sola poción ya llegaríamos a la parte más alta del castillo Así que me quedo por aquí looteando Y os veo en la cocina Hemos llegado ya a fuerte vigía Y vamos a ir a cocinar Para poder cocinar Básicamente nos vamos a tener que ir a los sótanos Donde tendríamos las camas y todo Si no lo tenéis desbloqueado esta parte central Simplemente habláis con el guardia Y os abrirá la compuerta Muy sencillo Aquí tenemos todo lo que necesitamos para poder descansar Y ponernos a tope Y nos vamos a ir... ¿Dónde está la cocina? Ahí está la cocina, vale, vale, vale Tendríamos aquí la cocina Y vamos a ir a cocinar esos elixires ¿Cómo se cocinan esos elixires? Pues básicamente Cogemos el cuerno Ahí está Y colocamos también 3 grillos Le damos a cocinar Le damos a omitir Y nos crea un elixir vigorizante Que nos rellena casi todo el círculo de la estamina Vamos a hacer exactamente lo mismo Me voy a crear 3 Vosotros podéis crearos las que queráis Pero bueno, que sepáis que este elixir Lo vamos a necesitar si estáis al inicio Para poder llegar Ahora que ya tenemos el elixir Y estamos preparados para dirigirnos hacia dentro del castillo Vamos a ver la ruta que vamos a hacer O los puntos clave a los cuales vamos a tener que ir Ya los tengo colocados aquí, eh Tengo todas las runas Y nos vamos a ir a todos estos puntos del castillo No os preocupéis porque en la zona del castillo no hay enemigos Así que no os vais a tener que preocupar por no tener armas y armaduras Bueno, hay algunos enemigos Pero vamos, que vamos a pasar de largo de ellos Y no nos importarán lo más mínimo Estos son los 4 puntos a los cuales vamos a ir Así que chicos, vamos allá Ahora sí que sí, ya lo tenemos todo Tenemos nuestro elixir, chicos, importante Y nos vamos a dirigir hacia la atalaya Atalaya que ya hemos desbloqueado Y nos vamos a ir directos hasta el castillo De acuerdo, lo tenemos justo allá abajo Parece que está cerca Pero para eso hemos hecho los elixires Me voy a dejar caer Tirando hacia adelante A ver si podemos avanzar algo antes de abrir la parabela Pero es que tampoco puedo avanzar mucho, eh Recordad que tenemos que ir A una de las partes más altas del castillo Entonces tampoco Tampoco Descendáis mucho con la parabela De acuerdo Venga, vamos para allá No voy a hacer ningún corte Para que veáis que llegamos sobrados Simplemente con un elixir Y para ello, lo dicho Tres grillos Y un cuerno de bokoblin Podría bajar bastante más Porque ya estoy viendo ahí la entrada Y voy súper alto ¿Veis ese saliente que tendríamos en la parte superior? Pues ahí es donde tenemos que ir Para poder entrar justo por la entrada del castillo Una vez se os gaste la estamina Nos tomamos el elixir El círculo se rellena Y ahora sí que creo que ya con este círculo Podemos llegar sobradamente a la entrada Mira, la entrada la tenemos justo ahí delante Así que ni tan mal No os preocupéis No tengáis miedo Porque como ya hemos mencionado No vais a tener ningún enemigo O casi ningún enemigo Que os impida poder lootearlo todo Y no solo eso Sino que como bien sabéis Las armaduras, las armas y demás Se van reseteando Así que cuando necesitéis un arma Simplemente os venís a esta parte del castillo Y lo volvéis a resetear Creo que eran cuando salía una luna carmesí Que se reseteaban O se reiniciaban todos los objetos Así que eso también tenedlo en cuenta Una vez aterrizamos ya en el castillo Y habiendo usado solo un elixir Vamos a ir en línea recta Me he quedado sin estamina Por esprintar demasiado Ahí está Nos vamos para el centro Porque aquí ya tendríamos Las primeras armas chetadas Y cuando digo chetadas Son chetadas Si es cierto que la durabilidad No es muy grande Pero nos va a venir muy bien Porque vamos a poder farmear Un montón de ellas Nos vamos a venir por el lateral Da igual cual de los dos laterales Y nos vamos a ir Ahí está Al logo de la trifuerza Que veríamos justo en la parte del trono Que tenemos dos hogueras Las cuales vamos a tener que encender Para ello le vamos a tirar El fruto ígneo En una flecha Directamente La encendemos Y encendemos la otra Podríamos usar una antorcha Y demás Sí pero bueno Sin más Tenemos esta Uy 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 Que no le he puesto El fruto ígneo Ahora sí Encendemos la segunda hoguera Se abre El símbolo Que tendríamos detrás Y directamente Y directamente dentro Vamos a conseguir La primera pieza De armadura chetada También he de decir Que en la parte inicial Vamos a poder conseguir Una armadura Pero eso lo veremos Al final Acabamos de recibir La nueva túnica Del elegido Seguro que os suena Un montón Esta armadura Así que chicos Ni tan mal Cinco de armadura Que se irán sumando Cada vez que le vayamos Añadiendo Nuevos objetos Ahí está Nos la ponemos En el inventario Y directamente Ya nos la vamos A colocar De acuerdo Porque pasamos De dos De armadura A siete De armadura Ya empezamos Con nuestro recorrido Una vez hemos conseguido Ya la túnica Vamos a seguir Investigando En esta sala ¿Por qué? Porque en esta sala Vamos a conseguir Armas y escudos Bastante tochos Y que nos vendrán Muy bien Aunque también Vamos a conseguir El escudo iliano Nos venimos Por este lateral Ahí está Conseguiríamos El escudo de la guardia Con setenta De armadura Y la espada De la guardia Con veintidós Recordad Que todas las armas El juego Está hecho Para que las Fusionemos Con otros materiales Si a esto le sumas Un cuerno de bokoblin Un diamante O cualquier cosa Se va a multiplicar El daño De ese arma Venimos por este lateral Y aquí tendríamos La lanza De la guardia Quince de daño No está mal Un segundito Tengo que limpiar Voy a tirar Todas las armas Acabo de limpiar Esta sala Y vacío Mi inventario Porque esto Va a ser Va a ser Un poco insoportable Una vez Hemos limpiado Ya este lateral Nos vamos a ir Hacia el otro Porque necesitamos Conseguir El arco De la guardia También Un pedazo De arco Así que por aquí Vamos a saltar La pista Nos las dan Estas flechas De madera Diez flechitas Que no están mal Y aquí justo Tendríamos El arco De la guardia Con ese 50 De daño Que la verdad Está muy 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 cheto Y sigo estando Con todo el inventario Petao Venga tú fuera Y el arco De la guardia Me lo llevo Porque este Si que merece Muchísimo La pena Muy guapa Aparte del aspecto Me gusta muchísimo Voy a tirar esto Para tener espacio En fin Hago un poquito De limpieza Y os veo Para continuar Una vez Hemos limpiado Y completado La sala Del trono Es hora de ir Hacia la habitación De celda De acuerdo Justo en línea recta De donde está el trono Vamos a salir Por esta puerta Y nos vamos a dejar caer Vais a ver Que las localizaciones Unas de otras Son muy sencillas Y es muy fácil Venir aquí A conseguir armas En cualquier momento Porque es que no tenemos Que atacar casi a nadie Ahí está Nos dejamos caer En este torreón Que veis que está roto Y agrietado Nos dejamos caer Por aquí Y ahora sí Que ya estaríamos Dentro De los aposentos De celda La habitación De celda Que está bastante Destrozada Madre mía Como la han dejado Y justo en esta En este lateral Detrás del biombo Vamos a conseguir Una De las mejores armaduras Al principio Que sería la boina De la guardia real Ahí la tendríamos De 7 a 11 Madre mía Como nos vamos chetando Poquito a poco Y acabamos de empezar Nuestra partida Y no solo eso Sino que también Vamos a poder conseguir Otro arco Más flechas Ahí está Nos subimos por la pared Encima de la chimenea Ya lo veis ahí colocado Brillando Y aquí tendríamos El arco de la guardia Segundo arco Que acabamos de conseguir Y no solo eso Sino que aquí Dentro de esta sala Vamos a conseguir También El mandoble De la guardia Recordad Que vamos a poder Fusionarlos Y conseguir Muchísimo Más daño En cada arma Una vez Hemos completado ya Los aposentos de celda Vamos a salir Para salir Nos venimos aquí A la parte central Y vamos a usar Ahí está El poder de infiltración Infiltraciones ¿No? Creo que sí El de subir techos Básicamente Ahí está Y volvemos justo antes Donde estábamos de saltar ¿Vale? Hemos saltado por ahí Y estamos justo aquí Vamos a venir ahora Por el lateral derecho No os preocupéis ¡Epa! Ahí está Podía haber apurado más El vuelo Ya que vamos a tener Que entrar por esta cueva Y nos vamos a encontrar A estos enemigos Tan temibles Los vamos a tener Que limpiar Que matar Nah Ni os preocupéis Vamos a ir esprintando Por aquí Son bastante lentos Ley de Murphy Lo digo Me van a matar Nah Pasamos bien Pasamos bien Y vamos a ir directos Al templo ese de arriba O al santuario de arriba Simplemente Para desbloquearlo Y conseguir así El checkpoint Ya a partir de ahora No vamos a tener que gastar Lyxires ni nada Y podremos entrar Directamente A la zona Del castillo Ahí está Subimos por aquí Ya habéis visto Ningún problema Santuario de Serutzap Y para desbloquearlo Y usar el teleport No hay que completarlo Simplemente Colocamos nuestra mano Se abre la puerta Y directamente Como veis El teletransporte Queda activado Fácil Sencillo Y para toda la familia Lo más importante Es que ya tenemos Checkpoint Dentro del castillo Vamos a continuar Y nos vamos a ir A la zona de la biblioteca Para ello Vamos a salir del santuario Y vamos a entrar Por la entrada Que hemos visto Justo aquí abajo ¿Veis? Esta de aquí Pues nos vamos para allá Nos vamos hacia adentro Y con esto Conseguiremos llegar A la zona De la biblioteca En la cual también Vamos a conseguir Muchas mejoras Para nuestro personaje Ahí está Aquí giramos a la izquierda Saltamos por aquí Y justo detrás mío Veríamos esta librería La cual ya es bastante sospechosa La parte de la izquierda Y es porque Esta parte la podemos quitar Para llegar A la sala secreta En esta sala secreta Tenemos otro cofre Vamos a abrir el cofre Que también es súper importante Y vamos a conseguir Las botas De guardia real 4 de armadura Pero sumados al bonus De lo que ya tenemos Vamos a tener ya Bastante armadura Aprovechamos también Para pillar El escudo real Con 55 de bloqueo No está mal Y por aquí había Ahí está La espada real Perfecto Lo tenemos todo Y ya con esto Creo que la parte De la biblioteca No tendríamos nada más Hemos conseguido ya En un momentito Habéis visto En 10 minutitos Las armas Escuditos No os preocupéis Porque van a seguir Sumando tanto Los atuendos Como las armaduras Dos arcos reales Chetadísimos Y aparte Nos equipamos Las botas 13 de armadura Llevamos en total Así que Ni tan mal Chicos Continuamos Investigando el castillo Vamos Vamos ahora A por Lo más Importante Y es El escudo Iliano Porque ya aprovechando Que estamos Dentro del castillo Si no habéis visto El anterior vídeo Y solo queréis El escudo Lo tenéis ahí subido Pero ahora estamos Haciendo un vídeo Genérico Para chetarnos Al máximo No solo con el escudo Sino también Con armas Ahí está Otra espada De caballero Bien Esta la voy a tener Que fusionar Porque solo hace 7 de daño Pero bueno Con alguna mejora Algún cuerno Algún rubí O diamante Seguro que Chetamos la La espadita Volvemos a subir Y nos vamos a ir Hacia El embarcadero Creo que es el embarcadero La zona esa No haré cortes Para que no tengáis Ningún problema Y ay justo me he perdido Cuando has hecho el corte Vamos a ver que no Estamos volviendo Como veis hacia atrás Hemos entrado por ese pasillo Donde estaban los enemigos Y por aquí Nos vamos a dejar Caer Simplemente Vamos a caer Hasta abajo Del todo Al igual esto Si que lo corto Para que no sea tan largo Una vez estamos abajo Mira mandoble de viajero Vale Ni tan mal En esta parte de aquí Vamos a aprovechar también Para pillar el salmón ¿Por qué? Porque los salmones Si los cocinamos Nos rellenan Full vida Y aparte Nos dan 4 corazones Amarillos Extra Así que merece Mucho la pena Aprovechando que estáis aquí Y que os habéis dejado caer Un salmóncito gratis Que va a venir muy bien Y para cocinarlo Solo ponemos El salmón Nos vamos hacia la parte de arriba Cuidado en esta zona Y no corráis demasiado Ya que vienen Unos enemigos Bastante temibles ¿Cómo los podemos evitar? Nos dejamos caer Nos venimos hacia esta columna Ahí está Nos aguantamos aquí un poquito Vamos a dejar que las manos Nos estén buscando Y haciendo Toda su cinemática Sin ningún problema Nosotros ni nos preocupamos Ya que En un momentito Va a morir sola Ya lo veréis Venga ¿Vas a morir o no? Mira ya muere Ahí está Ahí está Gigi Hasta luego manitas Directamente Una vez ha muerto Subimos Y Luteamos También este loot Nos va a venir muy bien Porque nos da Nos da beneficios Nos da ventajas La materia tenebrosa Pero bueno Eso también es algo Que ya veremos en un futuro De momento Lo vamos a guardar Vamos a continuar Y nos vamos a ir Hacia el único punto Que tenemos Para poder continuar Vamos a bordear las cajas Cuidado eh Con los residuos Que son bastante malos Podemos ir escalando Por el lateral Y aquí ya me dejo caer Y subimos chicos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora sí que sí A por el escudo Que ya lo tenemos Muy 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 cerca Seguramente para los que habéis visto El anterior vídeo Esta zona ya os sonará Y es que ahí tenemos Un gran candelabro Una torcha gigante La cual si nos acercamos A esta hoguerita Con una flecha La vamos a poder encender Sin ningún problema Una vez lo hagamos Hagamos Y automáticamente Aparecerá detrás nuestro Un cofre Un cofre El cual Contendrá Ni más Ni menos Que Escudo Iliano Con ese 90 De defensa Está muy bien Es el mejor escudo Y aparte El poder volver a comprarlo Una vez se desgaste O lo perdamos La verdad es que me parece Una chetada Aunque eso Es algo que ya veremos Más adelante Porque todavía tenemos que llegar A Telia Nos hemos quedado Con dos partes De el atuendo real Y nos vamos a ir A por la tercera Que nos falta De acuerdo Vamos a abrir la puerta Para que ya se quede abierta De una vez por todas Y vamos a ver Cual es el recorrido También un recorrido Bastante fácil Si vais siguiendo Todos los pasos Y vais a poder Completar el set En un momentito Y muy atentos Porque después Nos vamos a ir Hacia los cielos Para conseguir La toga Arcaica Para todos aquellos Que todavía estéis En la zona Inicial Venga Vamos subiendo Y justo aquí Tendríamos La primera Entrada Seguramente Habéis venido Ya Habéis pasado por aquí Cuando habéis venido A por la parabela Vamos a levantar Esta puerta La cruzamos Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con esta Uy He fallado Ahí está La levantamos Cruzamos Y vamos subiendo De acuerdo Una vez estemos En la parte de arriba Nos vamos a ir Hacia la izquierda Vamos a continuar El pasillo Y nos vamos a dirigir Hacia la entrada Que tenemos también A la izquierda Esta de aquí Para llegar A otra sala ¿Dónde está el cofre? Pues lo vamos a ver Ahora mismo Continuamos por aquí Ahí está Ya lo estoy viendo Y justo Enfrente nuestro Tendríamos Un Un cofre ¿Lo veis ahí arriba? Vale Pues vamos a tener que llegar Simplemente Hacia esa parte de ahí ¿Cómo llegamos? Cuidado que tenemos aquí Un bokoblin oscuro Pasamos de él Venimos por este lateral Como veis Nos tenéis que preocupar Por ningún enemigo En la zona del castillo Venimos hasta aquí Aquí vamos a A usar el poder De infiltración Nos vamos Para arriba Piripipipi Ahí está Emergemos Y justo enfrente nuestro Tendríamos el cofre Con el cual Vamos a poder Completar Nuestro atuendo Y aparte Mira Tengo un arco ahí Uniforme De la guardia real La pechera Es menos Da menos defensa Que la que llevamos Actualmente De acuerdo Pero bueno Es parte del set Y hay que conseguirla Chicos Ya sabéis que Soy un obseso En conseguir todas las armaduras del juego ahí está, nos la vamos a equipar y ya tendríamos todo en uniforme de la guardia real al completo, un uniforme bastante guapo, mirad las armas y todo que hemos conseguido en yo que sé, 15-20 minutos increíble chicos, la chetada y para todos aquellos que estéis en la zona inicial, me he venido hasta los cielos para marcaros la posición de la toga arcaica, para ello nos vamos a tener que dirigir hacia donde tengo la runa, si no tenéis todavía la parabela, os va a tocar ir a pata no hay otra, de acuerdo, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer con la parabela para que sea muchísimo más fácil y muchísimo más rápido nos vamos a dejar caer y... justo en estos laguitos donde estaría el árbol este roto pa, 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 uy, no he mirado, no hay nada, no hay dentro del árbol, es que cuando estás por los cielos ves un montón de cosas nuevas, eh pero bueno, estoy en una nueva partida, no me quiero perder de las cosas que estamos haciendo y lo vamos a hacer todo por orden ahí está, aquí tendríamos ya la entrada de la cueva, nos vamos a ir hacia adentro algo interesante uuuh, semillas luminosas ti 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 pi 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 me lo llevo todo, eh, son importantes así que todo lo que podáis farmear farmeadlo, venga, tú muerto tú también muerto O la ala de que hace Que hace Ya sé que esquíse pero bueno Que hace Venga continuamos con la cueva Vamos a picar eh Vamos a picar también todos los minerales Aunque bueno este porque me viene de paso Pero luego cuando acabe el vídeo vengo tranquilamente en esta zona Y me pongo a farmearla Una vez llegamos a esta sala Importante vamos a Dispararle al fantasma Para que nos entregue El fragmento de fantasma De acuerdo cuando desaparece sale el conejo Que también si lo golpeamos pues nos da rupias Ahí está vamos a por ese fragmento Veis eso que hay que romper pues nosotros Vamos a pasar de ello Simplemente hay Hay más menas eh para poder farmearlas Aunque bueno me soltó un rubí creo eh Cuando estuve haciendo la prueba Ah bueno eso ya os lo dejo a vosotros Ahí está matamos a este enemigo Y nosotros continuamos como si fuéramos a salir de la cueva A ver tú vente Ahí está fuera Continuamos continuamos Pillamos la gran semilla luminosa Las semillas pequeñitas también me las llevo Y justo como veis al final tendríamos un cofre Y en este cofre vamos a encontrar ni más ni menos que Toga arcaica Ahora sé que sí ya sabéis como conseguirla Es algo que me había dejado anteriormente Y que tenía ganas de mostrar Así que ventisca sé que me estás viendo Y me estás escuchando Muchas gracias por la aclaración Porque justo estaba grabando este vídeo Ya te lo dije Y dije ostras me voy a por ella Así que chicos ya hemos conseguido también La toga arcaica Bastante guapa Sobre todo si estáis al inicio de vuestra partida Y todavía estáis en la zona inicio Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy ya hemos visto como chetarnos De una forma fácil y rápida Y sobre todo al inicio de nuestra partida Hemos conseguido la nueva túnica del elegido Hemos conseguido al completo Todo el set de la guardia real La boina, las botas y la pechera También súper importante Y que nos dan muchísima armadura Y por último para los que todavía estéis En la parte inicial Hemos visto también como conseguir La toga arcaica Que no está mal Sobre todo cuando empezamos Aparte hemos visto como conseguir las armas Entre ellas pues El arco de la guardia Hemos conseguido dos Pero uno lo he roto pues Luchando por ahí Hemos conseguido varios escudos El escudo de la guardia El escudo real Y el más importante que sería El escudo iliano Todo esto de una tirada Y en 20 minutos Y aparte hemos conseguido Un montonazo de armas súper chetas Que he aprovechado también Para ya fusionarlas con otros elementos Para ganar muchísimo más DPS 37, 54, 32 La verdad es que es una chetada Todo el tema de fusionar las armas Y poquito más Ya sabéis como chetaros Al inicio de vuestra partida Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós 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 Adiós